Unas personas que les quitan fuerza al toro Unas personas que les quitan un pescuezo Unas personas que les quitan la pesca Unas personas que les quitan una pescuezo Unas personas que les quitan un pescuezo Unas personas que les quitan un pescuezo Un pescuezo Sí, claro En Medellín yo tengo todos los pescuesos para la clava Pescuezo, ¿no? Pescuezo, pero es por la marca Una marca que les quitan un pescuezo, ¿no? Uf No, vamos No, vamos No, vamos No, vamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!